Muy bien. Ok. Bueno, respecto a esta primera parte, vamos a revisar juntos el caso. Se trata de una paciente mujer de 30 años con diagnóstico de hipotiroidismo, vamos a destacar lo mejor aquí, y diabetes tipo 1 de los 8 años de edad, en su último control, 3 meses antes del ingreso, tenía una hemoglobina ericocilada del 8.5%, se había consultado por un cuadro de 24 horas de evolución, presentándose vómitos en ciertas ocasiones y dolor abdominal, no había diarrea ni fiebre, no estuvo ingiriendo alimentos en cantidad, debido a que no estaba ingiriendo alimentos en cantidad adecuada, la paciente había omitido aplicarse insulina el día de la consulta. Asimismo, refiero a no haber estado en estado de ayuno prolongado, ni ingesta de alcohol, ni haber tenido un embarazo previo al inicio de los síntomas. Al ingreso, la paciente estaba vigil, tenía signos de leve deshidratación, su índice de masa corporal era 29, en sus exámenes de laboratorio el ingreso destacaba en la glucocitosis de 26.000, una glucosa en 200, análisis de gases arteriales tenía un pH 7.1, un micronoto en 7, había cetonuria, cetonemia, glucosuria y un sodio en 138 y un potasio en 2.8. Por lo demás, una proteína C-reactiva, función renal y controles de amilasa entre los rancos normales, y tenía una tomografía que no presentaba alteraciones. Fue ingresada en medio de cuidados intensivos, inicio de hidratación parenteral, insulina cristalina o regular, endovenosa, en infusión continua. Posteriormente evolucionó en forma favorable. Se amplió la anamnesis, no se encontró un desencadenante claro que llamaba la atención. Había una asociación de glucosuria inapropiadamente alta para tener la glucosa. Se reinterrogó a la paciente acerca del uso de otros medicamentos, entonces refiere a haber iniciado canal de difosina dos meses previo al cuadro. Una vez estabilizada, se reajustó el esquema de insulina y fue dado de alta el cuarto día de hospitalización. En la línea de tiempo, podríamos apreciar aquí, ¿no? Que había presentado tres meses antes del ingreso, una hemoglobina liposilada de 8.5%, se destacaba 24 horas antes del ingreso, la presencia de vómitos de abdominal. Y al ingreso se encontró signos de leve déficit del volumen extracelular, con un IMC de 29. Dentro de la analítica, no lo voy a reiterar, es lo que estamos viendo aquí. Y al amplio anamnesis se menciona que la paciente estuvo usando canal de difosina dos meses previo al cuadro. Entonces hasta aquí con esta historia, me gustaría escuchar, escuchar por favor, no por el chat, para que sea esto más dinámico, ¿qué datos de la historia técnica les llama la atención? Pueden levantar la mano, en todo caso abrir el micro directamente. En este caso sí les pido la partición voluntaria. ¿Cuáles serían los principales datos de la historia? ¿Alguien quisiera resumir, hacer su propio resumen del caso? Decirnos en todo caso el resumen del caso. Chicos, pueden activar su micrófono para que intervenga. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, en antecedentes personales de la paciente, que menciona que tiene hipotiroidismo y la diabetes tipo 1, también con los signos clínicos que va a presentar, y que refiere que han sido 24 horas antes, también podemos ver en los exámenes de laboratorio que la glucosa se va a encontrar elevada, el pH disminuido, e igual el bicarbonato, ¿no? También la presencia de la cetumuria en tres cruces. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Algún otro compañero quiere dar su opinión en cuanto al, en todo caso, darnos otro resumen, o en todo caso, ¿qué le llamó la atención? Aparte de lo que ya se ha mencionado por su compañera. ¿Alguien quiere destacar algún otro aspecto? Acá su compañera nos ha mencionado la presencia de comorbilidades, ¿no? La diabetes tipo 1, que es lo que presenta el paciente, e hipotiroidismo. También. ¿Algo más? ¿Algo más destacaríamos en este caso? ¿Alguien quiere dar o acotar? Bueno, entonces el resumen es este el caso. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. Me gustaría en este caso poder conocer cuáles serían sus diagnósticos presuntivos principales. No saben que bajo esta dinámica lo que tenemos nosotros que evaluar, revisar, y yo lo que vengo a hacer es un facilitador, es escuchar sus opiniones, ¿no? Entonces, me gustaría que puedan manifestar en base a lo que han revisado, leído, previamente, cuáles son sus diagnósticos. Y que nos pueden resaltar cuáles son los principales de ellos. Chicos, pueden intervenir o quizás también podríamos y comenzar a llamar. Y a ver, chicos, les damos unos minutos para que puedan intervenir libremente. Doctor, el caso dejó de presentarse. Ah, sí, claro. Claro, sí, yo asumo que todos también lo tienen, ¿correcto? ¿O no es así? Si no, voy a dar presentarse. Sí, está, sí, está. Sí, está, tiene. Doctor, buenas noches. Disculpe. Buenas noches, sí. Creo que sería importante aquí los exámenes de laboratorio, también el tiempo de la enfermedad que va a presentar la paciente, en los cuales nos podría orientar quizás a un cierto diagnóstico, como puede ser una cetoacidosis diabética. Ok, entonces Luciana nos dice que se trata de una cetoacidosis diabética. Doctor. Su principal diagnóstico. Sí, su... Sí, usted es Sebastián, ¿no? A ver, Sebastián. Sí, doctor. Yo también apoyaría al diagnóstico de cetoacidosis diabética, debido a que, por ejemplo, nosotros vemos que la paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 8.5, ¿no? Quiere decir que no tiene bien los controles de la glicemia. Aparte, se encuentran cetonurias positivas y cetonemia, ¿no? Que podría estar apoyando al diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ok, se concuerda con su compañera. Una consulta, ¿te ve la imagen, verdad, ahora? Sí, doctor. Ahí, ok. Volviendo a la historia. Entonces, un diagnóstico que nos plantean es la cetoacidosis diabética. Ya, ese sería un principal diagnóstico. Hasta aquí. Recuerdo, todos coinciden en este diagnóstico principal. O alguien piensa que es algo distinto. Me gustaría, en realidad, escuchar ello, ¿no? ¿Alguien podría ampliarnos un poco más? ¿Por qué sería una cetoacidosis diabética? ¿Cuál sería el sustento? Para decir que realmente esta paciente presenta una cetoacidosis diabética. Doctor, disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. Tal vez porque el pH, en este caso, el paciente está... Tiene una acidemia, tiene un 7.1 de pH. También el bicarbonato está muy, muy bajo. Está en 7. Lo que nos indicaría una acidosis de tipo metabólico. Y sumado a esto, pues, el paciente tiene una cetanemia. Si bien no es cuantitativa, pero muchas cruces. Al igual que una cetonuria, ¿no? Entonces, esto creo que apoyaría un poquito el diagnóstico. Ya, ok. Entonces, se cumpliría aparentemente la triada bioquímica, ¿no? Lo único que habría... Ya lo vamos a analizar un poco más en la siguiente parte. Pero bueno, que plantean una cetoacidosis diabética. ¿Habría algún otro diagnóstico más? ¿Qué alguien que quiera manifestar? No solamente hablamos de cetoacidosis diabética. En este caso. Sí, puede abrirse un micro. Buenas noches, doctor. Disculpe acerca... Buenas noches. Veo que los niveles elevados del eucocito es demasiado. ¿Será por la condición que es de diabetes mellitus tipo 1? ¿O no sabría decirlo? Mira, tú planteas que un diagnóstico adicional podría ser descartar la presencia de una infección. ¿Ok? Podríamos rescatar eso de lo que usted ha mencionado. ¿Ok? No es descartar una infección. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar otro diagnóstico? Doctor, por el antecedente del paciente que tiene una diabetes mellitus tipo 1 a los 8 años de edad, también podríamos decir que este paciente presenta una diabetes mellitus tipo 1. Ok. De por sí, un diagnóstico importante sería que la paciente tiene una diabetes tipo 1, ¿verdad? Muy bien. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué más? De ahí lo vamos a analizar juntos. Nos dicen diabetes tipo 1, cetosis y diabética, descartar una infección, ¿algún otro diagnóstico adicional? ¿O diagnósticos... Sí, diagnóstico adicional. Doctor, el hipotiroidismo también. Ok, muy bien. El hipotiroidismo sería otro diagnóstico, ¿correcto? Traten de también, cuando planteen los diagnósticos, ver, en este caso, analizar la etiología también, ¿no? Muy bien, entonces el hipotiroidismo sería otro diagnóstico. ¿Qué más? ¿Algún otro diagnóstico adicional? Doctor, el abdomen agudo, ¿no? Porque a veces es un motivo de consulta también. Ya, el abdomen agudo nos plantean como otro diagnóstico adicional. Muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Algún otro diagnóstico adicional? ¿Qué más? Doctor, también podría agregar que la paciente tiene sobrepeso como diagnóstico y, al parecer, por los signos de leve déficit de volumen extracelular, estaríamos pensando en una deshidratación. Ya, ok. Ahora, ¿usted diría, plantearía un diagnóstico aquí de un estado de perosmolar o no? No, doctor. ¿Por qué no? Ya, doctor. La glucemia tendría que estar mayor. Ya, ¿podría ser un criterio? ¿Qué otro criterio más tendríamos para pensar? En cuerpos satónicos. Sí. El estado de perosmolar deberían estar negativos. Claro. Pero veamos también que pueden haber estados mixtos. Puede haber pacientes que tengan cetoacidosis y estado de perosmolar. También existen estados mixtos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué parámetro tendríamos que evaluar? Lo vamos a analizar después, pero bueno. En los diagnósticos diferenciales. ¿Algún otro diagnóstico más? Habría, hay un diagnóstico de abdomen agudo. Tenemos diagnósticos diferenciales a plantear respecto al abdomen agudo. Un diagnóstico diferencial sería la cetoacidosis que han mencionado. Otro diagnóstico diferencial para el abdomen agudo, ¿cuál sería? Una obstrucción intestinal, porque hay vómitos. Ya, muy bien. Obstrucción intestinal podría ser. ¿Algún otro más? Una apendicitis. ¿Alguien más quiere intervenir? Está abierto aquí los diagnósticos. ¿Alguien más quiere aportar, decirnos algo adicional a lo que ya se ha vertido? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, veamos los diagnósticos del paciente. Los podemos reducir, ¿no? Bueno, en este caso, esta paciente, es una paciente, vamos a analizar lo que han dicho ustedes. Nos han dicho cetoacidosis diabética, descartaron proceso infeccioso, nos han hablado de un hipotiroidismo, nos han hablado de un abdomen agudo. Ok. Entonces, hablemos del diagnóstico principal del paciente o de la paciente. Hemos dicho, o se ha mencionado acá. Voy a dejar el compartir un ratito para poder escribirlo, en todo caso, por el chat. Entonces, hemos hablado de un diagnóstico inicial de una... Primero, el paciente, analicemos en realidad el caso. Nos va a referir, nos va a referir, en este caso, náuseas, vómitos que se han instalado en las últimas 24 horas, eso lo hemos mencionado. Entonces, considerar que ve en cuadro clínico en relación a una cetoacidosis diabética. La forma de inicio es abrupta en los pacientes con cetoacidosis diabética y las manifestaciones clínicas están en relación a la cidosis metabólica. Entonces, eso nos hace pensar que esta es el principal, la principal complicación aguda de esta paciente. No tenemos datos en la historia, pero al pensar en esto de perosmolar, no vemos compromiso neurológico, el déficit de volumen no es severo. Ahora, ¿en qué nos deberíamos fijar para descartar como principal diagnóstico diferencial dentro de las complicaciones agudas al esto de perosmolar? En la osmolaridad plasmática. Entonces, una paciente con una diabetes tipo 1, de los que nos han dicho, pero siempre en un paciente con diabetes tipo 1 hay que analizar si hay complicaciones agudas. ¿Qué complicación aguda tiene la paciente? Una cetoacidosis diabética. Ahora, esta cetoacidosis diabética que presenta la paciente es una cetoacidosis diabética con una particularidad, ¿no? La teoría bioquímica de la cetoacidosis, ¿cuál es? Una glucosa elevada por encima de 250, la presencia de cuerpos cetónicos y una acidosis metabólica manifestada como la presencia de un pH menor a 7.3, un vitroinato menor a 15. Eso lo cumple el paciente, pero no cumple la glucosa que está en 200. Entonces, una cetoacidosis diabética eulicémica. Seguramente han revisado, profundizado sobre el tema y habrán visto que esto se relaciona a una complicación en relación a un fármaco. ¿Qué fármaco está usando la paciente que le llama la atención? Pregunto. ¿Qué fármaco está usando la paciente que le llama la atención? La canalifosina. La canalifosina, ¿ok? Entonces podemos comentar posiblemente un poco respecto a ello. Pero bueno, dentro de las complicaciones agudas de la diabetes tipo, de la diabetes en general, esta sería la principal. Su diagnóstico diferencial sería otra complicación aguda, que sería el estado hiperosmolar. Clínicamente hemos visto que él no cumple, no se presenta aquí una historia de varias semanas de evolución, no vemos compromiso de los sensorios en este paciente, entonces no sería un estado puro hiperosmolar. Bioquímicamente, en los exámenes de laboratorio, revisando la historia, revisando la historia clínica, habría que fijarse en el valor de la osmolaridad plasmática efectiva. ¿Cuál es el valor de la osmolaridad plasmática efectiva que tiene este paciente? En aras del tiempo, no lo vamos a calcular, pero sí habría que tenerlo presente. ¿Ok? Tomamos en cuenta que la glucosa está en 200. ¿Ok? Podemos tomar en cuenta o hacer una valoración también de los electrolitos que está en 138. Entonces, si ustedes calculan la osmolaridad plasmática efectiva, que es el cálculo de dos veces el sodio más la glucosa sobre 18, ese valor no le sale mayor a 320. Por lo tanto, no cumple el criterio de tener una osmolar plasmática efectiva por el tecima 320. Es el principal criterio para descartar el estado hiperosmolar en este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, eso aleja el estado hiperosmolar. La glucosa elevada, eso nos sugiere, pero lo más importante, como su nombre lo dice en el estado hiperosmolar, es valorar, calcular la osmolaridad plasmática efectiva. Para calcular la osmolaridad plasmática efectiva, como seguramente han visto en la teoría, no es necesario corregir el valor del sodio en función a la glucosa. Ok. Eso respecto al principal diagnóstico que podemos ver en esta paciente. Es importante, de todas maneras, analizar si hay complicaciones crónicas en la paciente. Descartarlas en todo caso. Habría que acartar complicaciones micro y macrovasculares en la paciente con diabetes tipo 1 de varios años de evolución. Tomando en cuenta que, de acuerdo a la etiología de la diabetes tipo 1, esta generalmente se presenta en edades tempranas, ¿no? Y ella además presenta otra patología endocrinológica, en este caso el hipotiroidismo. Ahora analicemos un poco el hipotiroidismo. ¿Cuál sería la etiología del hipotiroidismo? Les pregunto a cualquiera que quiera intervenir en esta parte de análisis. ¿Cuál sería la etiología más probable del hipotiroidismo de esta paciente? ¿La diabetes, doctor? No. La etiología quiere decir la causa del hipotiroidismo. La causa más frecuente en general, ¿cuál es? Como concepto teórico. En general, en nuestro medio, en el Perú. ¿Es un diagnóstico diferencial del hipotiroidismo correcto? Pero ¿cuál es la principal causa del hipotiroidismo en nuestro medio? La causa autoinmune, ¿no? La trioditis Hashimoto. ¿Ok? Un diagnóstico diferencial como causa del hipotiroidismo es el bocio endémico. Ahora, tenemos en cuenta que en el país el bocio endémico ha sido erradicado desde hace ya aproximadamente más de 30 años en relación a los estudios que hizo inicialmente el autopropel y ya como una medida de salud pública como la yodación de la sal y los últimos controles al medir la yoduría en la orina de las gestantes se ha visto que más bien estamos en estados de sobredosificación de yodo. En realidad está erradicado. Entonces, una causa frecuente, la más frecuente es la autoinmune. Ahora, tenemos en cuenta que hagamos unidad clínica. Tiene diabetes tipo 1, cuya etiología principal es autoinmune en 90% de los casos y además tiene hipotiroidismo. Podríamos plantear un diagnóstico adicional. Bueno, el hipotiroidismo se debe a la tiroides de Hashimoto. Y otro diagnóstico y ya saben, el diferencial puede ser un bocio endémico. Ahora, hablamos de un abdomen agudo, ¿no? Ahí tenemos varias posibilidades. Una, atribuirse a la cetoacidosis diabética, ¿correcto? Pero ahí va un amplio diagnóstico diferencial, ¿no? Como ya se ha mencionado, una sensación intestinal, una pancreatitis aguda, podría deberse a ello, una sensación intestinal, inclusive una insuficiencia superrenal en un estado agudo, puede manifestarse con dolor abdominal. Por otro lado, esta paciente además que tiene sobrepeso, ¿no? También tiene sobrepeso esta paciente. Es otro diagnóstico adicional que podremos considerar en este caso. Revisando la historia, tiene un IMC de 29. Bueno. Ahora, me gustaría analizar un poco más, ¿no? Que no, nadie lo ha mencionado. Me llama la atención. En realidad, me llama mucho la atención que no se ha mencionado el estado de severidad del cuadro, ¿no? Porque me imagino que esto han visto en la ponencia anterior. Entonces, vamos a analizarlo en conjunto. De acuerdo al grado de severidad, ¿sería una cetoacidosis leve, moderada o severa? Doctor, ¿sería una cetoacidosis diabética severa? ¿Por qué sería una cetoacidosis diabética severa? Y por la hiperglucemia que el paciente presenta, también por el pH, y también por lo que encontramos una cetonemia, doctor. Ya, pero cetonemia hay en todos los estados de forse de veridad. A ver, ¿qué más quiere participar? Doctor, yo creo que es leve, porque el paciente en el estado mental dice que está vigil. Ok. Me faltaría el bicarbonato. Doctor. ¿Han leído la historia, muchachos, antes de venir? A ver. Porque se supone que esto es una dinámica, ¿no? Yo no estoy haciendo una clase teórica. A ver, Julio. Sí. Nos guiamos por el pH. Está en 7.1. Estaríamos dentro de una moderada. Y bien, el bicarbonato sí está menor de 10, lo cual calificaría con una severa. Y, bueno, creo que yo me dejaría llevar más por el pH, ¿no? Porque también la glucemia está en 200, ¿no? Y el criterio para todos es mayor a 250. Yo lo considero una moderada. Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Puedele abrir su micro? Heidi, por favor, ayúdame con la lista. No, no la voy a pasar yo. En este caso, ayúdame, por favor. Sí, doctor. A ver, ¿a quién escogemos para que pueda? Quizás Lisbeth Rosmery puede intervenir, por favor. Ah, no, no. Me refiero a pasar la lista. O sea, no sé. Me refiero a la asistencia. Eso sí, encárguense ustedes, por favor. Ah, ya. Sí, doctor. No se preocupen. Yo no estoy aquí. Las proyecciones espontáneas. A ver. Yo también pienso igual que mi compañero, el último que opinó, que más es para una moderada, a pesar de que tiene algunas coincidencias con una grave, pero solamente una que coincide con grave, pero la mayoría es muy moderada. No sabía decir si es que puede decirse moderada, grave, porque sí. No sé. ¿Usted nos puede explicar un poquito más? ¿Todos han asistido a la ponencia anterior de la sesión teórica o no? Yo me he perdido una parte, así que... Asumo que sí, ¿no? Pero tengan en cuenta eso, ¿no? Ustedes en esta dinámica. Bueno, muchachos. A ver. Cuando hablamos de severidad, nos orientamos respecto a criterios, ¿no? Criterios que son un consenso, en realidad. No es un... No está basado en parámetros, en estudios epidemiológicos. Es un consenso. La severidad de la cetoacidosis la determina... La severidad, va a la redundancia de la acidosis metabólica y el compromiso neurológico. No la cantidad de cuerpos cetónicos, no el valor de la glucosa, como podrán haberse dado cuenta. A ver. Tendremos que compartir con ustedes material teórico para reforzar ese concepto que parece que en la sesión de la ponencia que ha sido, supongo, hace 20 minutos, una hora y media, una hora y media, deben haberse los presentados. Bueno, a ver. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Sí, doctor. Ok, la voy a aplicar acá mejor. Bueno, estos son los criterios de severidad, ¿no? Cuando hablamos de tosidosis diabética. Este paciente tiene un bicarbonato en 7. Los criterios de severidad. Bicarbonato está menos de... Hablamos de severidad cuando es menos de 10, un pH en menor a 7 y una glucosa en 250. La tolerancia de cuerpos cetónicos, como se dan cuenta, no diferencia la severidad. En todo está positivo. Y en cuanto a la clínica, cuando hay un paciente que tiene estupor y coma, nos intermina en un estado más severo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este paciente tiene un bicarbonato en 7. En realidad, cualquiera de estos parámetros que se cumpla, basta uno, nos va a determinar la severidad. Entonces, una cetociosis diabética severa. Tiene un bicarbonato en 7. Si bien no cumple el pH, o el estado neurológico, nos lo está dando, sí, la presencia del bicarbonato en 7, la mayor severidad. Ok. Bueno. Eso respecto al... Los diagnósticos. En esta primera... En esta parte de análisis. Ok. Entonces, como pueden ver en el chat, estamos quedando con una diabetes tipo 1, o tipo autoinmune, con una complicación aguda, que es una cetociosis diabética euglicémica severa. Por otro lado, madridis de Hashimoto. Por otro lado, los diagnósticos de ser sobrepeso. Y por otro lado, habría que también considerar, podría ser un diagnóstico adicional en este paciente. La presencia de... un síndrome poliglandular autoinmune. Podría considerarse... ¿Por qué sería un síndrome poliglandular autoinmune? Porque... Estamos viendo que podría ser presente... Un hipotiroidismo, que es una disfunción tiroidea autoinmune, en este caso, y una diabetes tipo 1, por una enfermedad endocrinológica autoinmune, a nivel pancreático. Un síndrome poliglandular, que podría tratarse un síndrome poliglandular de tipo 2, por ejemplo. ¿Ok? Si exploramos un poco en el diagnóstico diferencial, por ejemplo. Bueno, aquí en realidad sería otro tema, lo vamos a revisar eso al final. Los diré como algo motivacional. El caso es una fetosidad diabética severa. Nos dice acá Lisbeth, por favor, si tienen algún comentario, pregunta, háganlo por favor con su micro. ¿Ok? Pueden levantar la mano. Bueno, respecto a... Ya fuera de ello, vamos a hablar de... Fuera de los diagnósticos, vamos a ver entonces que tenemos una fetosidad diabética euglicémica severa. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Ahora sí, levanten... Pueden prender su micro, preguntar libremente respecto al caso clínico. ¿Alguna dificultad respecto a los diagnósticos u otro tipo de diagnósticos alternativos consideran ustedes hacer? Me gustaría escucharlos. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Buenas noches, doctor. ¿Cómo podríamos diferenciar el estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética? Es decir, el trastorno mixto de cetoacidosis diabética sola, por ejemplo. Ok. Gracias por la pregunta. Bueno, si estuviésemos hablando de una cetoacidosis diabética con un componente hiperosmolar, un estado mixto, pues vamos a encontrar ambas características. En los estados puros, por ejemplo, una cetoacidosis diabética pura, no vamos a encontrar glucosas altas y el estado y la osmolaridad plasmática efectiva no va a llegar a 320. Ok. Sobre todo este componente es el más importante. El cálculo de la osmolaridad plasmática efectiva. A ver, permítanme, pero a lo mejor les voy a ayudar compartiendo el material al mismo tiempo. A ver. Ya. Bueno, haremos un poco de teoría. A ver, en este caso, no, si fuese un estado hiperosmolar puro, no vamos a encontrar acidosis metabólica. Ok. Como criterio, como la parte de la teoría bioquímica, no vamos a encontrar acidosis metabólica. ¿Correcto? Ni la presencia de cuerpos cetónicos en el estado puro. En el caso de las cetoacidosis diabéticas, si fuera un estado puro, la osmolaridad plasmática efectiva no va a ser o no va a estar por encima de 320. Entonces, es importante cuando ustedes evaluan un paciente calcular la osmolaridad plasmática efectiva. Ok. Eso es muy importante. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Respecto al caso. Chicos, pueden activar su micrófono con confianza. Ok. En todo caso, si no hay preguntas, pasaremos a la siguiente parte de esta discusión de casos. A ver. Bueno, entonces, en esta parte lo que vamos a enfocarnos es en qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Es importante en este caso evaluar, ¿no? Los diagnósticos, tener en cuenta los diagnósticos principales. Diabetes tipo 1 con una complicación aguda, una cetoacidosis diabética y glicémica severa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Ok. Entonces, me gustaría que me puedan dar en primer lugar cuál sería su enfoque en cuanto primero el plan de trabajo para diagnóstico y luego pasaremos al tratamiento. Pero primero hablemos sobre el diagnóstico. ¿Cuál sería el plan de trabajo para diagnosticar la cetoacidosis diabética en esta paciente con diabetes tipo 1? ¿Qué es lo que harían respecto al plan de trabajo? ¿Qué exámenes solicitarían para corroborar este diagnóstico para hacer el diagnóstico? A ver, aquí sí les pido por favor participaciones. Valores de glucosa. Ok, bien, por un lado valores de glucosa. Nos dice Luciana, ¿qué más? El agua y electrolitos. El agua y electrolitos, muy bien. ¿Hay electrolitos? ¿Qué más? Glucosa, hay electrolitos, muy bien, ¿qué más? La duresis. Ya vamos a monitorear la duresis, correcto, nos dice Diana. ¿Qué más? Creatinina y urea, doctor. Creatinina, urea, como pruebas basales sería muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Hormona esteroidea por el hipotiroidismo que presenta? Eso sería un plan de trabajo complementario, ¿no? Complementario, pero en ese momento inicialmente ¿qué le solicitaríamos a la paciente? ¿Podría ser útil valorar en el momento agudo la función tiroidea si tuviéramos un cuadro clínico más sugerente, ¿no? Una emergencia, por ejemplo, ¿no? Si la paciente nos estuviera refiriendo a trastorno de sensorio, bradicardia, sobre todo, ¿no? En estos casos, ¿no? Pensando en una crisis ni excedematosa. ¿Y lo que más? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos solicitar? Sobre todo enfocado a la cetoacidosis diabética. ¿Cuál es el plan de trabajo en la cetoacidosis diabética? Además de medir el agra, electrolitos, además de valorar la función renal y la glucosa, ¿qué más sería importante evaluar? Al diagnosticar una cetoacidosis diabética o incluso un estado de porosmolar. La cetonemia en sangre y en orina. Ah, muy bien. Los cuerpos cetónicos, ¿no? La medición de cuerpos cetónicos. Eso sería muy importante la medición de cuerpos cetónicos. ¿Qué más sería importante evaluar o descartar? ¿Cuál es el principal factor descompensante de una cetoacidosis diabética o un estado de porosmolar? La diabetes mal controlada. Es un factor importante. Pacientes que tienen mala adherencia de tratamiento o que no se ha aplicado insulina, como podría ser este caso, con diabetes tipo 1. Pero, en general, ¿cuál es la causa más frecuente de descompensación de estos estados? ¿Infecciones? Infecciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que valorar en el paciente? La presencia de infecciones. ¿Un hemograma completo? Claro, un hemograma completo. Sería un examen importante. Un hemograma completo. ¿Qué más podría evaluar? SR, BCG. Muy bien. ¿Qué más sería importante evaluar para descartar la presencia de infecciones? Procalsitonina también, doctor. Podría ser procalsitonina. ¿Ya? ¿Algo más básico, elemental? ¿Qué podemos hacer en emergencia? ¿Podemos pedir una radiografía, doctor? Una tensión, Graham. Ya. Si hubiesen síntomas respiratorios o síntomas orinarios, nos podemos solicitar una radiografía de TOGRAX o un examen de orina, ¿no? ¿De acuerdo? En el contexto actual, pandemia COVID-19, una prueba rápida de un test de antígenos sería una prueba ideal, ¿no? Sobre todo si hubiesen síntomas respiratorios en el paciente. Acuérdense que estos son factores precipitantes, ¿no? De estas complicaciones agudas. Entonces, tenemos que valorar la presencia de infecciones. Es lo que quiero que se lleven de esta parte del plan de trabajo. Por otro lado, hay que buscar otros factores precipitantes, ¿no? Esta paciente tiene dolor abdominal. Entonces, podemos considerar como parte de su plan de trabajo inicial es buscar, buscar justamente si hay algún factor precipitante dentro del diagnóstico diferencial como parte de dolor abdominal. Ejemplo, la presencia de pancreatitis. Entonces, ¿qué podríamos dosar en la paciente como parte del plan de trabajo o el estudio de dolor abdominal, diagnóstico diferencial? Mi paz, amilasa. Muy bien, ¿no? Amilasa, pasa, correcto. Si hubiese, por ejemplo, no es el caso, disminución de ruidos hidraéreos, ¿no? Al examinar al paciente podemos pedir una ortografía de pie en la paciente, ¿no? Corroborar una frugia intestinal. Ahora, por el cuadro de la paciente, en esta situación, en este caso, se le solicitó una tomografía abdominopélvica, ¿no? Incluso eso podría también ayudar. En el caso de pancreatitis también puede ayudar a evaluar si hay zonas de necrosis pancrática, ¿no? Tomografía abdominopélvica, por ejemplo, ¿no? Ok. Bien. Tengamos en cuenta en esta paciente, a propósito de esta última parte, que se le reinterrogó en la anamnesis, ¿no? Respecto a si había estado en un ayuno prolongado, que también es una causa de acidosis metabólica, o si está gestando, ¿no? Entonces, podemos hacer una prueba de embarazo o andar simplemente en la anamnesis, ¿no? Acuérdense que en el embarazo también aumentan los cuerpos cetónicos y en estados de ayuno prolongado también. Bueno, eso respecto al plan de trabajo inicial. Otras pruebas basales que pueden hacerse serían una prueba de perfil hepático, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya posteriormente se puede evaluar otras comorbilidades de la paciente, ¿no? Evaluar la función tiroidea, TSH, T4 libre, por el hipotiroidismo que tiene la paciente, por ejemplo, ¿no? O estudiar complicaciones crónicas de la diabetes tipo 1, tanto microvasculares o macrovasculares, ¿no? Un fondo de ojo, cuando esté compensada, salga de la crisis la paciente, valorar si hay albuminuria, pero todo ello posteriormente, una vez que la paciente esté estable, con glucosas por debajo de 180, y gramos por decilitro. Bueno, y estudios de complicaciones macrovasculares, ejemplo, una enfermedad arterial periférica, quizá un índice tobillo-brazo podría ser útil, igual dar otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Si es que hay dislipidemia, por ejemplo, ¿no? En la paciente, y la evaluación nutricional que va de la mano, ¿no? Como parte del plan de trabajo, pero eso sería ya posterior. Aquí acuérdense que estamos tratando una emergencia endocrinológica, en este caso pasaremos ya a hablar de tratamiento en esta parte. Entonces, justo respecto a ello, me gustaría escucharlos, respecto a cómo trataríamos a esta paciente con cetoacidosis diabética y glicémica en un estado puro. ¿Qué es lo que haríamos? En primer lugar, en la paciente. A ver, por favor, si quiere participar, levanta la mano o ella abra su micro, por favor. La hidratación. Ok, un componente importante es la hidratación. ¿De acuerdo? La hidratación. Ahora, antes de la hidratación, que nos mencionan como un componente importante, hay que considerar siempre evaluar el estado hemodinámico de la paciente, ¿no? Que no esté en un shock cardiogénico, por ejemplo, porque otro factor que puede precipitar la crisis, como seguramente han visto en la sesión teórica que precedió, puede ser un infarto, por ejemplo, un DCV, ¿no? Es importante evaluar que no esté la paciente en un shock cardiogénico. Bueno, después de ver el estado hemodinámico, pasamos a la hidratación, que es un componente importante. ¿Cuál es el otro componente en el manejo de una cetocidosis diabética además de la hidratación? ¿Cuál sería otro componente importante? También insulinoterapia, doctor. La insulinoterapia, correcto, sería otro componente importante para el caso, ¿verdad? La insulinoterapia. ¿Qué más? ¿Cuál es otro componente importante en el tratamiento además de la hidratación y la insulinoterapia? Reposición de la hidratación. ¿Electro? Ok, corregir si es que hay trastornos hidroelectrolíticos tales como la hipocalemia, ¿no? Entonces, considerar el tratamiento de la hipocalemia, si es que está presente. En general, la corrección de electrolitos de la hipocalemia. ¿Qué más debemos valorar en el tratamiento de una cetocidosis diabética? ¿Qué más de la corrección del potasio? Valorar si la paciente Sí, sí, sí. Continúe, por favor. ¿Sobre el equilibrio ácido-base? Ok, valorar el equilibrio ácido-base y dentro de ello determinar si la paciente, por ejemplo, requiere el uso de bicarbonato. Esos son los cuatro principios generales que consideramos en el manejo de la cetocidosis diabética. Ahora, sería importante analizar o aterrizar en todo caso en el manejo de esta paciente, ¿no? En el manejo de esta paciente. Entonces, vamos a responder o analizar un poco más en esta parte de manejo, ¿ok? En el enfoque terapéutico. Así que, vamos a volver al caso. Entonces, volviendo al caso, ¿no? Acá, mejor volvamos. La hidratación. Esta paciente debe hidratarse, ¿de acuerdo? La hidratación va a ser intensa de acuerdo al estado de la paciente. En primer lugar, estamos ante un estado, hasta un shock cardiogénico. Lo primero que hay que ver, síganme por favor, se está viendo la pantalla, ¿correcto? Sí, doctor. Ok, lo primero es la hidratación, pero antes de valorar la hidratación, hay que considerar, como seguramente han visto en la sesión teórica que me precedió, que no haya shock cardiogénico. ¿Ok? Entonces, como imagina que han estado atentos a la teoría anterior, la hidratación debe darse en este caso con un suero salino isotónico o hipotónico, ¿qué me dirían? Bueno, vamos a hacerlo en conjunto o repasarlo. Lo primero es valorar que no esté en el punto de vista hemodinámico en un shock cardiogénico a la paciente. De no ser así, valorar si es que la paciente está en shock o polémico o no. Y si no es así, valoraremos los niveles de sodio. Aquí sí corregimos el sodio en función al valor de la glucosa. La paciente tiene 200 de glucosa. Por cada elevación de 100 mil gramos por decilitro de glucosa se debe aumentar 1.6 mil equivalentes por litro. De tal forma que esta paciente que habíamos visto tenía un sodio en 138. ¿Ok? Tenía 138. Entonces aumentaríamos 1.6 mil equivalentes. En total sodio corregido sería 139.6. Es decir, es un sodio que está en rangos normales. Valor normal de sodio 135 a 145. Entonces hablamos de que el sodio está normal. Dado que hablamos de un paciente que tiene el sodio normal, la solución a administrar debe ser en estos casos hipotónica. Cuando el sodio es normal o elevado hipernatremia o sodio normal la solución la concentración es hipotónica o al 0.45%. Actualmente en realidad lo hacemos en nuestro medio no tenemos cloro de sodio al 0.45 preparamos una solución hipotónica. Usualmente esto lo hacemos con agua destilada y con hipersodio con una fórmula específica de acuerdo al peso del paciente. Ahora si el paciente está en hiponatremia o en shock hipovolémico la solución que se usa es una solución isotónica al 0.9%. Entonces en nuestro paciente que tiene sodio en 139.6 le daremos una solución volviendo al chat una solución hipotónica. Respecto a la hidratación será una solución hipotónica. Respecto a la insulioterapia en realidad no voy a tener mucho respecto a ello ustedes ya recordarán la dosis es 0.1 unidades por kilo por hora se puede preparar una solución al agregar a 100 cc de cloro de sodio 100 unidades de insulina para que haya una equivalencia entre una unidad con un cc se administra esto a una velocidad de 0.1 cc por hora por kilo por hora si una paciente pesara 60 kilos le correspondería 6 cc por hora por ejemplo de tal manera que la glucosa debería caer 50 o 70 milagros por decilitro la primera hora como meta inicial de no ser así puedo duplicar la velocidad de infusión ¿ok? Ahora antes de administrar la insulina es importante medir el nivel de potasio en este caso en esta paciente tiene un potasio en 2.8 habría que corregir primero la epocalemia antes de administrar la insulina a la paciente ¿por qué es importante corregir ello? porque hay que evitar que ingrese el potasio al intracelular como efecto de la insulina terapia podríamos emperar aún más el cuadro hay que tratar de corregir la hipocalemia y luego administrar la insulina es el otro componente si el potasio es normal se le agrega en este paciente que duró de potasio a la solución que estamos dando debe haber hipercalemia no damos potasio pero es importante monitorear porque teóricamente el potasio podría caer al empezar la infusión de insulina respecto al bicarbonato en esta paciente ¿requeriría bicarbonato? no, no su pH es en 7.1 la indicación de usar bicarbonato como ustedes habrán visto en la sesión teórica es que se debe administrar cuando el pH es menor a 7 entonces no le correspondería en este caso bicarbonato porque como se sabe al hidratar a la paciente con esta medida y al darle insulina se corrige la inhibición la lipólisis ¿ok? al dar insulina vamos a inhibir la lipólisis y desde el punto de vista fisiopatológico corregimos tratamos la enfermedad no es necesario responder o dar bicarbonato tengan presente que en la cetociosis diabética este cuadro se da porque hay una deficiencia absoluta de insulina se pierde la inhibición de la lipólisis y eso es lo que genera la mayor cantidad de cuerpos cetónicos además de liberación de los brazos libres como habrán visto en la sesión teórica bueno criterios de resolución de una cetociosis son cuando el pH es mayor a 7.3 es lo que debemos llegar a lograr el lipólisis es mayor a 15 la neongap es menor a 12 el paciente está alerta mentalmente no hay compromiso neurológico no hay compromiso neurológico quiero decir y el paciente te odere a la biorana si se cumplen estos criterios la crisis se ha resuelto tengan presente cuando se resuelve la crisis y el paciente está recibiendo insulina en forma endovenosa es necesario suspender la bomba de insulina por lo menos después de dos horas de haber ya hecho el traslape de insulina endovenosa subcutánea hay que calcular en horas del tiempo no lo haremos en este momento pero es importante aquí siempre tener la consideración de que se debe calcular la dosis diaria total de insulina que el paciente recibió en forma endovenosa y pasarla a vía subcutánea a un régimen basal bolo para evitar la recaída de la crisis justamente es importante también no suspender la bomba hasta que haya el paciente administrado de insulina subcutánea y hayan pasado por lo menos dos horas ¿por qué dos horas? porque es el tiempo de inicio de la insulina subcutánea que sobre todo la forma intermedia o las prolongadas bueno eso respecto al manejo de todas maneras si alguien tiene alguna duda comentario algo quizá no haya quedado claro y quisiera saber respecto a esta parte de este tratamiento podría necesitar una consulta sí y para el hipotiroidismo de la paciente también debemos incluir el tratamiento claro podremos también tomar en cuenta que dentro del tratamiento las demás comorbilidades valorar tratar el hipotiroidismo el uso de la legotiroxina debe haberlo estado usando la paciente previamente en una dosis establecida que si está usando una dosis establecida puede continuar su misma dosis dosis diaria eso sí tener en cuenta que la legotiroxina tiene un tiempo de vida de media de 7 días así que hay casos que el paciente puede dejar de tomar la dosis un solo día y no va a haber en realidad gran variación pero es importante sí que continúe su tratamiento con sustitución hormonal con la legotiroxina igual cuando la paciente esté más estable valorar las demás complicaciones y si hubiesen algunas nuevas tratarlas si la paciente tuviera una nefropatía diabética tratar la nefropatía si hay gastroparecia diabética tratar la gastroparecia si hay otros factores de riesgo agregados y hipidemia tratar la hipidemia con estatinas por ejemplo si detectamos además o evaluamos el estado nutricional vemos que hay sobrepeso entonces manejo nutricional con nutricionista sería aquí también algo importante más aún en el contexto de un paciente con diabetes tipo 1 educación es muy importante con todo carbohidratos para que la paciente justamente evite entrar nuevamente en crisis y en este caso una conducta terapéutica importante no lo hemos señalado acá creo que ya sería un momento de hacerlo es que la paciente ha sido precipitado su cuadro por el uso de la canalifosina respecto a esto último pues podría decirles que la canalifosina es un medicamento un antibiótico que es un inhibidor de transportador SGLT2 y que puede ocasionar en pacientes con diabetes tipo 2 descompensadas cetoacidosis diabéticas e glicémicas y pacientes con diabetes tipo 1 no están totalmente contraindicados ¿por qué la canalifosina puede provocar una cetoacidosis diabética? porque puede favorecer lipólisis ¿por qué puede favorecer lipólisis? porque este medicamento que es un transportador inhibidor o transportador de SGLT2 puede generar glucosuria y la glucosuria será un inhibidor un factor que va a estimular la formación de va a estimular más aún la generación de energía y puede estimular una mayor lipólisis ok bueno finalmente vamos a pasar a la última parte de esta discusión de casos clínicos y está en relación a los aspectos que podemos que se pueden desprender de este caso acá les voy a dejar un material adicional que quiero compartir justamente me dicen si se ve la pantalla por favor aún no doctor ¿se ve? ¿no se ve? ¿se ve? ahora sí ahora sí ok bueno respecto a lo que se puede desprender de este caso ¿no? algo que es importante lo voy a poner en este orden mejor sí uno podría ser primero que hemos visto una paciente con diabetes tipo 1 todo paciente con diabetes requiere objetivos metabólicos a controlar los niveles de glucosa es importante no solamente ellos también el control de lípidos control de la presión arterial control respecto al peso es importante valorar esto para decir que realmente un paciente con diabetes ya sea tipo 1 tipo 2 u otro tipo de diabetes o gestacional realmente está metabólicamente controlado hay una guía en relación al manejo de la diabetes que es la guía de tratamiento de la asociación americana de diabetes del año 2021 les sugiero que la consulten para que puedan ampliar un poco sobre cuáles son los objetivos metabólicos de un paciente con diabetes ahí no solamente se habla de ellos sino también de otros aspectos en cuanto al manejo es muy importante les sugiero que lo hagan ustedes como médicos de pregrado deben profundizar sobre estos temas y acuérdense siempre que esto es algo muy importante me refiero a profundizar respecto a la diabetes como médicos generales es pertinente que ustedes realmente sepan sobre el manejo no solamente de las complicaciones agudas sino también de las complicaciones crónicas de la diabetes bueno y en segundo lugar de punto de vista epidemiológico hemos visto en el contexto de la COVID-19 que he estado muy vinculado a la situación diabética a la infección por SARS-CoV-2 hay características específicas en los pacientes con cetoacidosis diabética y infección por COVID-19 aquí les estoy dejando un link para que ustedes puedan revisar sobre algunos una revisión de casos clínicos de pacientes con COVID-19 y cetoacidosis diabética donde van a poder apreciar características en cuanto a la forma de presentación y a cuanto al manejo en la actual pandemia ahí les estoy dejando el link para que puedan ustedes también consultar y respecto a este caso hemos visto que es una paciente con diabetes tipo 1 y que además tiene hipotiroidismo por una probable tiroides Hashimoto entonces probablemente tenga este paciente un síndrome poli-granular autoinmune aquí les estoy dejando un link para que puedan ustedes también revisar una mini revisión en realidad que se denomina poli-endocrinopatías autoinmunes donde van a poder ustedes revisar cada uno de los subtipos de síndromes poli-granulares tipo 1 tipo 2 el 3 y el 4 ahí les estoy dejando el link el material se lo voy a compartir con la coordinadora de esta sesión para que se los pueda hacer llegar en todo caso y bueno muchachos eso en realidad sería todo por el día de hoy sé que hay muchas epidemias a esta misma hora y seguramente ustedes están en casa y ya es un poco tarde para todos en general bueno muchachos sería todo por el día de hoy no sé si hay alguna otra pregunta o comentario adicional muchas gracias doctor por la discusión de este caso clínico le agradecemos a nombre del comité permanente académico también de SOSIMED y gracias por el evento en esta primera jornada académica regional centro de diagnóstico clínico especializado y esperamos contar con su apoyo en una futura actividad también agradecemos la participación de los chicos unas últimas palabras si usted quiere brindar doctor bueno en general que traten siempre de profundizar respecto a los temas y les invito a investigar a veces investigar en el Perú es un poco difícil sobre todo en el contexto de que no contamos muchas veces con datos en la estadística yo sé que muchos de ustedes forman parte de sociedades científicas dentro de la universidad dentro de sus diversas universidades y me parece muy loable ello ese espíritu investigador es algo que no se debe perder y me parece muy bien que lo estén formando desde su pregrado por lo demás les deseo un buen fin de semana en el resto de lo que nos queda y espero verlos en alguna otra ocasión les deseo los mayores éxitos buenas noches buenas noches doctor muchas gracias bien chicos les voy a dar unas últimas indicaciones del evento de hoy bien la asistencia ya se envió tanto de la ponencia y del caso clínico se volvió a reenviar por el chat tenían que ingresar con sus códigos que ya fueron designados a cada uno y muchas gracias por su participación con respecto a la trivia que el cual va a tener un ganador de un premio sorpresa que les vamos a informar y posteriormente va a realizarse 8 y 45 chicos no se preocupen que el enlace lo vamos a enviar por el chat donde todos ustedes están por el chat de whatsapp así que en este momento y se conectan por favor traten de estar pendientes a 8 y 45 vamos a dar unos minutos para que puedan ingresar y luego van a tener un total de 10 minutos para que puedan realizar el quiz y posteriormente a eso vamos a verificar quienes han respondido con la más con los más aciertos y posterior a eso designaremos al ganador y también enviaremos la lista del pase de asistencia para que ustedes puedan verificar si correctamente su pase de lista se encuentra en el excel que les vamos a enviar muchas gracias chicos y los esperamos a que puedan participar en las siguientes semanas también en las sesiones que se van a venir así que gracias cerramos el evento del día de hoy y con nosotros será hasta una próxima gracias chicos gracias